San Edmundo Rey Ofa es el rey de Estanglía. Un buen día decide pasar el último tramo de su vida haciendo penitencia y dedicándose a la oración de Roma. Renuncia a su corona a favor de Edmundo que a sus 14 años es coronado rey, siguiendo la costumbre de la época por Huberto, obispo de Elman. El día de la Navidad del año 855 reina así hasta que llegan dificultades especiales con el desembarco de los piratas daneses, capitaneados por los hermanos Íngaro y Uva, que siembran pánico y destrucción a su paso. Además, tienen los invasores una adversión diabólica a todo nombre cristiano. Con rabia y crueldad saquean, destruyen y entran a pillaje en monasterios, templos o iglesias que encuentran pasando a cuchillo a monjes, sacerdotes y religiosas. Este piadosísimo relato tardío, colmado de adornos literarios en torno a la figura del que fue el último rey de Estanglía, exaltan, realzan y elevan la figura de Edmundo, hasta considerarlo mártir.